Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 segundos, finaliza el cuarto asalto, quinto asalto, luego el cuarto asalto, me traen el cuarto asalto. ¡Gracias! 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 Dímidos la Wahl ¡Gracias! 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 ¡10 segundos! ¡Gracias! Putan dice el 7º salto 7º salto ¡Gracias! 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 El último acelto, preparamos la lucha, el último acelto, el último acelto. El último acelto, preparamos la lucha, el último acelto. ¡Gracias! 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 Diez segundos. Vamos, señores, el fallo oficial. El juez Jacinto Obregón, 79-73. El juez Silvio Ortiz, 80-72. Y el juez Marco Francis, 80-72. Todos a favor y ganador por decisión, unánime de los jueces. ¡Yale la Caza!